¡Abra y cancha! ¡Abra y cancha! ¡Porque viene el marco y pecero! ¡Es tu boca loca! ¡Es tu volador! ¡Es tu volador! ¡Volador en mi cabeza! ¡Reventando esta! ¡Qué bonito es tu calavanza! ¡El limón nacional! ¡Alla viene el marco y pecero! ¡Alla viene el marco y pecero! ¡Alla grande está! ¡Qué lindo! ¡Como lo ha hecho! ¡Volador en la Santa Misa! ¡De arriba en su cerrado está! ¡Se reparten las canelas! ¡Aquí las canzanas no van! ¡Alla viene la banca loca! ¡Cañito! 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 ¡Se recibe el marco y pecero! ¡Reventando esta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito levanta los ojos! ¡Aplotar bien en su cuenta! ¡Codo el mundo ve a la alegre! ¡Es tu nuevo la ciudad! ¡Cañito! ¡A ver el barrio! ¡Más alegre! ¡El barrio! ¡Más arriba! ¡Más arriba el barrio! ¡Más arriba el barrio! ¡Más arriba el barrio! ¡Más arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!